Bueno, 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 bueno. Saludos, muy buenas noches a todos los que vayan a estar viendo este video que estaremos estrenando tarde en la noche. No pudimos hacer la transmisión en vivo de Noche de Tertulia debido a unos problemas con la conexión al internet. Así que mañana estaremos hablando sobre el tema que teníamos programado, que era si los extraterrestres eran demonios disfrazados y el tema que teníamos programado para la mañana. Pues entonces lo vamos a cambiar para el próximo miércoles, que es en relación al fenómeno OSNI y qué es lo que hay debajo del océano. Este video vamos a estar hablando un poco sobre el tema OVNI, el fenómeno OVNI, el tema UAP y la religión, el tema UAP y la religión. Hay personas que no les gusta para nada que yo esté relacionando el fenómeno OVNI o el fenómeno UAP con la Biblia. Porque ellos dicen que no tienen nada que ver, que lo espiritual es lo espiritual y lo extraterrestre es otra cosa. Y siempre ponen en tela de juicio la veracidad de que existan otros seres aparte del humano porque están bien arraigados a sus creencias religiosas que le enseñan que el hombre es el centro de toda la creación. Y por eso el tema de extraterrestre, de alienígenas, de seres de otras dimensiones, de otras realidades, pues eso les choca y les parece inadmisible. Pues ¿qué sucede? En la misma Biblia vemos cómo Dios crea al hombre y antes de que el hombre existiese, Dios ya tenía hijos. Y como usted ve en Job capítulo 38, versículo 7, nos dice que cuando Dios estaba creando el planeta Tierra, los hijos de Dios y las estrellas del alba se regocijaban. O sea que ya Dios tenía hijos antes de la creación del hombre. Por lo tanto, el hombre es una de varias creaciones de Dios que preceden a nuestro mundo o nuestra humanidad. En la Biblia vemos continuas interacciones entre seres no humanos, seres que son de otra realidad, de otra dimensión, de otro lugar, hablando con el ser humano. Vemos, dígase, ángeles, varones, vestidos de vestiduras blancas. Vemos seres con apariencias extrañas, de bronce, de fuego, de cristales. Vemos seres, vemos seres con semejanza de hombres, seres humanoides, como estuvimos leyendo los otros días en el libro de Daniel capítulo 10. Y todos estos seres, pues son extraterrestres. Son seres de otra dimensión, son seres fuera de la Tierra y no son seres humanos. O sea, y está ahí, en nuestro libro sagrado, que es la Biblia, habla de estos seres todo el tiempo. Hay personas que dicen que no, que la Biblia no habla de esos seres, que no habla de esos, que esos son símbolos. Pero, ¿qué sucede? El fenómeno UAP, el fenómeno OVNI, es real. Es real. O sea, nuestras creencias religiosas tienen que acomodarse a esa realidad. Así como en el pasado, las creencias religiosas de que la Tierra era el centro del universo, el geocentrismo, y que la Tierra era plana, el terraplanismo, tuvieron que ser descartadas esas creencias y aceptar y reconocer la realidad de que el planeta Tierra es uno de varios planetas que giran alrededor del Sol y que la Tierra no es plana. O sea, se tuvo que reconocer esa realidad ante los descubrimientos científicos y astronómicos. Hubieron personas que en un momento no reconocieron la realidad y trataron de silenciar y censurar a Galileo Galilei y a otros que decían verdades y por decir verdades fueron silenciados. porque lo que decían contradecían su sistema de creencias religiosas. Pues lo mismo sucede hoy en día con muchos grupos religiosos, evangélicos, protestantes, que se niegan a reconocer el fenómeno OVNI, el fenómeno UAP. Y lo más irónico es que el fenómeno UAP está en la Biblia. Cuando tú ves a Dios manifestándose, eso es fenómeno UAP. Cuando tú ves ángeles interactuando con la humanidad, esos fenómenos UAP y contactos del tercer tipo. Cuando tú ves a Dios mostrándole el futuro a los profetas, eso es fenómeno UAP, pero extraterrestre, o sea, interdimensional. O sea, estamos hablando de lo mismo una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, la gente dice, no, eso es blasfemia. ¿Por qué es blasfemia? ¿Por qué estás diciendo que Dios es un extraterrestre? Es que Dios es un extraterrestre. Dios no es originario de la tierra. Dios creó la tierra, por lo tanto es fuera de la tierra. No es humano, es extraterrestre. Al igual, los ángeles son extraterrestres, no son originarios de la tierra. Jesucristo es extraterrestre, porque Él dijo que su reino no es de este mundo. Jesús fue enviado a la tierra. En una misión extraterrestre a la tierra. Para reconciliar al hombre con Dios. A través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Son seres extraterrestres. Porque no son de la tierra. Ah, pues entonces tú estás diciendo que son extraterrestres. Estás diciendo que son marcianos. Yo no estoy hablando de marcianos. Marciano. ¿Qué es un marciano? Es ese concepto de un ser o un organismo biológico que proviene del planeta Marte. Yo no estoy hablando de marcianos ni de seres que vienen de Marte. Yo estoy hablando de seres extraterrestres y de seres de otra dimensión. Pero ellos no captan qué es eso. Ellos, la mente no les da para eso. Cuando uno dice extraterrestre, pues ellos piensan automáticamente en marcianos. Porque no saben otra cosa. Son muy ignorantes. Son muy brutos. Muy morones. Araos. Entonces, cuando uno le habla, diciéndole que Jesús es extraterrestre, ellos dicen que uno está diciendo que Jesús tiene la piel verde y que tiene la cabeza grande y los ojos grandes. Yo no estoy diciendo eso. Estamos diciendo que Jesús no es de este mundo y que cuando él venga, mucha gente no lo va a reconocer porque en su imaginación han creado una imagen de un Jesús rubio, de ojos azules, con barba europeo. Cuando el aspecto de Jesús es muy distinto a ese. Eso es lo que nosotros queremos decir cuando decimos que cuando Cristo venga, muchos no lo van a reconocer. Y lo mismo con los ángeles. Cuando los ángeles se manifiestan, mucha gente va a decir que es eso que está ahí. Van a parecer que son monstruos, que son demonios, cuando en realidad son ángeles. Porque en su imaginación han creado un concepto de que los ángeles son como los cupidos. Entonces, pues, el fenómeno ovni está en la Biblia. Los seres extraterrestres están en la Biblia. Eso no se puede negar. Eso está ahí. Todos los milagros que habla la Biblia de Moisés dividiendo el mar en dos, en la nube de Jehová, la columna. Eso son UAP. Eso es ovnis. La escalera que vio Jacob. Que ángeles subían y bajaban. El rollo que vio sacaía. Todo eso está en la Biblia. Son ovnis. UAP. Fenómenos aéreos. Fenómenos anómalos. No identificados. Y eso está en la Biblia. ¿Qué podemos hacer? ¿Creemos en la Biblia entonces o no creemos en la Biblia? Yo creo en la Biblia. Y lo que dice la Biblia, lo veo y lo creo aún más cuando lo confirmo con el fenómeno UAP. Cuando yo veo esas cosas extrañas en el cielo, yo decía, ah, pues mira, probablemente lo más seguro, eso que yo estoy viendo, fue lo mismo que vieron en el pasado los profetas, que vieron los tiempos antiguos que llamaban ángeles y dioses. O sea, no es algo difícil de entender. Es complicado de procesar y asimilar para mucha gente que fueron acondicionados psicológicamente a pensar que Dios es de una forma que luce de una manera Jesucristo, que luce de una manera Dios, que luce de una manera los ángeles. Entonces no les cuadra que sean de otro aspecto, de otra forma. Pero no deja de ser Dios, no deja, eso no elimina sus atributos, no elimina su deidad, no elimina nada de los conceptos teológicos que nosotros hemos abrazado como cristianos ortodoxos. Porque creemos en la ortodoxia cristiana, o sea, la doctrina que creen los apóstoles por 2.000 años. El fenómeno UAP no contradice la ortodoxia. No la contradice. Cuando tú la llevas, lo llevas y va a línea a la ortodoxia cristiana, no tiene ningún problema. Sé que hay personas que se desvían en el tema y llegan a otras conclusiones. Entiendo que eso puede suceder, al igual que sucede sin el tema UAP, la gente se desvía y llegan a la heterodoxia o la herejía sin el tema UAP. Lo mismo sucede con algunas personas que toman el tema UAP. Pero no es la herejía, no es blasfemia, no hay nada satánico, hablar de UAP, ni hablar de la Biblia, nada, absolutamente nada de malo. Y mañana, mañana si Dios lo permita y el internet está un poco más estable, pues vamos a estar hablando sobre esa cuestión que dicen muchos de que los extraterrestres en realidad son demonios disfrazados. Vamos a contestar esa pregunta y otras más. Vamos también a hablar el próximo miércoles acerca de los OSMIS, que son estos objetos submarinos no identificados que se ven en diferentes mares y océanos del mundo. Vamos a estar hablando de eso en los próximos días. Entonces, Jesucristo es Dios, sí, es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Jesús es extraterrestre, sí, Jesús es extraterrestre. Jesús es un marciano, no, no es un marciano. Jesús es extraterrestre, pero no es un marciano. Dios es extraterrestre, pero no es un marciano. Los ángeles son extraterrestres, pero no son marcianos. Tienen que entender eso, capiche. Capiche, capiche. Extraterrestre no es igual a marciano. La gente se cree que decir extraterrestre es decir marciano. Extraterrestre es algo amplio. O sea, hay una teoría de panspermia, donde los extraterrestres seríamos nosotros. Usted mira en su espejo, usted va a ver un extraterrestre, según la teoría del panspermia. Se enseña que la vida viene del espacio exterior. Y es posible también, porque vemos en la Biblia que dice que del polvo de la tierra Dios formó al hombre. Pero que lo puso en el jardín del Edén. O sea, que nos pusieron allí, para la razón humana. O sea, hay muchas cosas que no podemos ignorar, que están claras en la Biblia. O sea, hay muchas creencias, muchos conceptos, muchas cosas que a veces hemos abrazado, son erróneos. O sea, hay creencias que nosotros tenemos que son erróneas, que nos las enseñaron mal. O sea, que están mal enseñadas, o mal definidas, o mal aceptadas. O sea, asumimos muchas cosas, presuponemos muchas cosas que no son verdaderas. Y eso debe llevarnos a reflexionar. Y así que el tema de Dios y Pina tiene ningún problema con la Biblia. No hay conflicto entre una cosa y la otra. Ahora, de que en el tiempo del fin, nosotros creemos que en el tiempo del fin, creemos que nos acercamos a ese tiempo final, de que van a haber unos seres extraterrestres, que van a ser aliados de Satanás. Satanás mismo es un ser extraterrestre también. Creemos que hay extraterrestres malignos. Creemos que el fenómeno OVNI o el fenómeno alien, el tema OVNI extraterrestre, pues vemos que hay bandos. Hay seres extraterrestres que están al servicio de Dios y hay otros extraterrestres que están al servicio de Satanás. O sea, que hay seres extraterrestres, seres interdimensionales que están en el lado de los buenos y hay otros que están en el lado de los malos. Y en el lado de los malos, pues van a venir a la tierra, van a manifestarse en la tierra estos seres y van a tener relación con el anticristo y con el falso profeta y van a crear un gobierno mundial totalitario donde estos seres tendrán el poder absoluto o sea, el poder político, militar, económico y religioso. Y tendrá que ver con la tecnología, la religión, la economía, el falso profeta, los moradores de la tierra van a crear una imagen que va a hablar. Eso es como una especie de conciencia artificial, el poshumanismo, el transhumanismo, todo eso mezclado con el fenómeno de UAP, los extraterrestres. Eso es lo que vemos que va a suceder en el futuro y que al final de ese sistema, cuando ese sistema esté siendo bombardeado constantemente por Dios desde la otra dimensión, pues va a haber un conflicto final donde Jesús va a volver a la tierra con los ángeles en una invasión extraterrestre. La segunda veña de Cristo va a ser una invasión extraterrestre para derrotar las huestes de maldad. Así es como nosotros lo vemos. O sea, que va a haber un conflicto extraterrestre por el planeta Tierra en el fin de los tiempos. Vemos Armagedón capítulo Apocalipsis capítulo 19 como una batalla de seres extraterrestres no humanos fuera de este mundo, fuera de esta dimensión y otros que también podrían ser seres extraterrestres o seres extraterrestres también seres que estén coexistiendo con la humanidad debajo del agua o debajo de la tierra. Todo eso puede ser ya que la Biblia menciona también algo parecido diciendo que aún los que están debajo de la tierra doblarán sus rodillas ante Jesucristo. En Filipenses capítulo 2 se queda entender que podría haber seres que habitan debajo del agua. En la Septuaginta se habla de los homocentauros de los satios de las sirenas todo eso se habla en la Septuaginta que es la versión griega del Antiguo Testamento Biblia que leía Jesús en la sinagoga tiene relación todo esto hay un fenómeno unificado de todas estas cosas paranormales mitológicas folclóricas religiosas espirituales todo eso tiene que ver y esto se va a manifestar en el tiempo del fin vamos a ver cosas impresionantes en los próximos años que van a sacudir los cimientos de la historia humana y de lo que se nos ha enseñado por tantas décadas y establecido en los pasados dos mil años por ejemplo de influencia judio-cristiana en Occidente y debemos estar preparados para eso debemos estar preparados para un cambio de paradigma y un choque muy importante con el mundo real que conocemos nosotros conocemos este mundo y pensamos que es el mundo real aquello que podemos percibir con nuestros ojos con nuestros sentidos pero existe un mundo que es más real que el nuestro que es el que no podemos ver el mundo invisible el reino invisible que mencionaba el doctor Michael Schiser en sus libros que lamento informar que en el día de de hoy lunes creo que todavía no sé si el video lo van a ver después de las 12 de la noche vamos a intentar subirlo tarde en la noche pues el lunes falleció el doctor Michael Schiser un académico erudito bíblico especialista en el antiguo testamento que escribió varios libros relacionados al tema del consejo divino del reino invisible de los ángeles de los demonios y también habló del tema ovni desde su perspectiva particular falleció partió con el señor en el día de ayer hoy hasta de la tarde yo tengo dos libros de él aún no los he terminado de leer no he tenido la oportunidad de terminar de leerlo pero es bien lamentable que una persona con mucha capacidad y sabiduría parta en un momento tan trascendental y tan importante y muchos cristianos que tienen tanta necesidad de respuestas haya partido alguien que tenía cierta solidez en muchas cosas aunque yo no esté de acuerdo 100% con lo que enseñaba heiser pero sí estaba de acuerdo con muchas cosas que le enseñaba entiendo que se perdió un un baluarte de lo que es el cristianismo con una mentalidad más abierta ya que él era una persona bien open minded hasta cierto punto era bastante open minded y trabajó cosas que tenía que quedarse solo porque prácticamente se quedó solo al ser un académico y tener las posturas que él tenía en cuanto al mundo sobrenatural y el consejo divino pero nada esperemos que esté con el señor yo sé que muchas personas van a estar realizando videos en los próximos días que han sido influenciados por Michael Heiser ya que ellos han consumido más literatura que yo en cuanto a él así que esperemos para ver esos videos también de otros amigos y hermanos en la fe que van a estar hablando de eso espero que descanse en paz el doctor Michael Heiser ya no está sufriendo ya está en un mejor lugar con el señor hasta el día final de la resurrección de la carne lo veremos otra vez y nada yo los voy dejando yo los voy dejando con esto y los espero mañana a las ocho y media si Dios lo permite y tenemos internet vamos a estar con el tema de los extraterrestres un tema que está caliente es un tema que no se puede dejar caer pero un tema que está trending el fenómeno OVNI el fenómeno UIP es una realidad que no se puede desnegar no se puede desnegar hay muchas personas que dicen que no pero esa es la realidad que tenemos que afrontar no se puede seguir tapando el sol con un dedo no se puede seguir ignorando The Pink Elephant on the Room y seguimos invitando siguiendo haciendo el llamado a los teólogos a los pastores a los ministros a los youtubers cristianos a que hablen del tema UIP porque va a ser un tema muy importante muy polémico que va a traer mucha discusión y que llevará y obligará a muchos a replantear y reinterpretar muchas de sus posturas teológicas así que nada los dejo con eso wow yo estuve 26 minutos aquí en este video pero lo tienen ya como si fuera una media una casi mini tertulia late night así que lo voy a estar subiendo ahora a YouTube saludos a todos los que siempre nos ven Kilo Gualesca Jané Lusitania Ana María saludamos también a Cano Mix saludamos a Luis Antonio Herrera saludamos también a William Sánchez saludamos a Esther yo te bendiga Esther saludamos a Rosemary Rose saludamos a el pastor Miguel Bausá a Harry Rivera saludamos a JC George Clay saludamos a quien más por ahí que no se me olvide Macbiel Torres saludamos a ay Dios mío que no se me escape nadie saludamos a Silvia Carrizo saludamos a Antonio a Facundo Patiño saludamos también a Jenny y Carmen y Carmen de Marín que nos ven desde Venezuela saludamos también a Joshua que nos ven desde Panamá a Jucasín que también nos ven desde Panamá a Estela Madrid que nos ven desde Barranquilla Colombia siempre saludos saludos también a a ver que no se me olvide nadie Samir Luciano que nos ven de la República Dominicana saludos a a todos los que siempre nos ven a Ave Román saludamos también a a Emanuel Tuisi Hernández y a todos los que estén por ahí los que se me haya olvidado pues saludos a todos Dios les bendiga y nos vemos mañana si Dios lo permite en Noche de Tertulia los dejo que ya este video se me salió bastante extenso y después es más difícil para subir buenas noches Dios les bendiga